Mi nombre es Pedro Covarrubia, soy licenciado en Trabajo Social, formo parte del Gabinete Interdisciplinario del Colegio de Carmen y San José. En general la charla me pareció bastante interesante, coincide mucho con los criterios que tenemos nosotros al trabajar lo que es orientación con los chicos, se interpreta mucho lo que es el tema de la vocación, también tratamos de que haya un nexo entre la vocación y la posibilidad de lo que ellos puedan hacer y las opciones. Así que en líneas generales me pareció muy positivo, muy interesante y casualmente los chicos ahora están con lo que es la fototería, así que realmente me pareció muy bueno. Gracias.